Yo no considero que ella se haya metido en un pleito que no le corresponde, porque cada mamá tiene lo suyo y cada mamá sabe las cosas que ha pasado. Ella es la nueva, la última, la mamá de su última hija y no sabe qué enredos hay entre ellos después de 11 años de relación. Y meterse a opinar o a dar indirecta sobre algo que no has vivido, que no te compete y que no tienes ver en el entierro, si a ti en tu momento, en tu tiempo, con tu hija te va bien monstruo, bien por ti, pero meter las manos al fuego por alguien que no sabe cómo ha sido su vida anterior con esta persona, está de más. Exacto, como se dice, los terceros siempre salimos sobrando. Es un pleito de ellos dos. Y no, un pleito que ella no se debió meter, creo yo, también coincide contigo. Como puede ser que no se haya metido y se haya interpretado que de repente subió algo por fastidiar. Bueno, también puede ser. Hasta lo que hemos visto es una chica que no le gusta meterse en problemas, mantiene el perfil bajo, nunca quiso ser conocida, pudiéndolo hacer en su momento. Exacto. Y esperemos que continúe así, si es lo que ella pregona por todos lados. Ahorita está manteniendo un perfil así muy tranquilo a raíz, bueno, a pesar de lo que acaba de subir a sus redes sociales, no sabemos con qué intención lo habrá hecho. Pero un consejo desde aquí es que no se metan en... Deja que ellos solucionen su problema. Deja que ellos solucionen su rollo, su problema, su situación, son sus hijos de ellos dos. Y creo que como digo, los terceros siempre salimos sobrando. Si es que no sabemos el rollo tampoco, bueno. Exacto, exacto.